Me cuesta trabajo, ¿eh? Porque siempre se las hace de muy, de muy bien. Sido más que buena hija. Por eso estoy publicando esto, porque... Sí, extraño a mi mamá. Yo sé que todo el mundo lo quiere escuchar. Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fue con el... Ahora sí, con todo y instrucciones, no pueden ver a Frida Sofía ni en pintura. Todos sabemos perfectamente que Silvia Pinal es una de las grandes figuras mexicanas de cine, teatro y televisión mexicano. Por esta razón se hizo un homenaje para celebrar, no solamente sus casi 92 años de vida, sino su larga trayectoria, de más de 70 años. Pero obviamente no todo puede ser miel sobre hojuelas. Y es que ya sabemos que la familia Pinal no se lleva nada bien con Frida Sofía. Y es que al parecer la joven ni siquiera está invitada a este homenaje, porque obviamente no quieren un escándalo. Los distintos contratiempos que ha tenido con casi todos los miembros de su familia han hecho que su nombre se vuelva muy popular. Primero fue el enorme distanciamiento con su famosa madre, la cantante Alejandra Guzmán. Y después, por haber señalado a su abuelo, el gran Enrique Guzmán, de supuestamente haberla tocado cuando era una niña. Esos son tan solo unos cuantos pincelazos de las enormes polémicas que ha tenido Frida Sofía a lo largo de su vida. Por esta razón, ni Silvia Pinal ni sus hijas quieren que en este homenaje, el nombre de Silvia Pinal sea manchado por la presencia de Frida Sofía. En pocas palabras, no la quieren ni cerca, porque saben a la perfección que si Frida se aparece, el escándalo viene con ella. Es importante mencionar que la querella legal de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán aún sigue en pie. Y no ha podido avanzar precisamente porque Frida necesita estar físicamente en México. Y como ella vive en Miami, Estados Unidos, las cosas de plano no han podido avanzar. Probablemente ella está esperando el momento perfecto para hacer su gran entrada. Y ahora sí interponer que de ellas legalese en contra de todo el mundo. Y qué mejor que hacerlo, en el gran homenaje a la gran y exitosa Silvia Pinal. Así que por ninguna razón quiere que la joven arruine y eche a la basura todo este esfuerzo. Pero a ver, no solamente Frida Sofía tiene el escándalo tatuado en la frente. Hace unos cuantos días en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando los reporteros le preguntaron a la rockera Alejandra Guzmán si ella en el homenaje cantaría alguna canción, ella simplemente dijo que no, que estaría al lado de su madre como parte de los invitados y nada más. Los reporteros incluso notaron que la actitud de Alejandra era algo diferente, como si estuviera sentida por no poder presentarse a cantar en este homenaje. El hecho de vivir en los Estados Unidos ha hecho que Frida Sofía se aleje aún más de su familia. Para muchos la hija de Alejandra Guzmán solamente quiere llamar la atención, porque a ella le falta demasiado amor y cariño, mientras que otros aseguran que ella lo que quiere es sobresalir, sin que la relacionen directamente con la familia Pinal. Tal vez Frida lo único que quiere es que dejen de mencionar que ella es hija de Alejandra Guzmán. Quiere que la conozcan por su propio nombre, por su talento, y no por los escándalos y querellas legales que interpone en contra de su familia. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.